¿Cuántos años cumple el gran Charly García hoy? ¿Cuánto hay? No, no, no sé si cuánto hay, pero bueno, hay... Y 73 por lo menos. Sí, sí, por lo pronto el 73 que viene con... ¡Qué bárbaro! Sí, muy bien, 73. Igual, ojo, hay gente que llega a los 73, te digo, mejor que Charly. ¿Te parece? Sí, sí. Sí, sí. Hay gente que llega en mejores condiciones físicas, de salud, hasta hace, bueno, muy poquito tiempo ha estado internado, pero bueno, la rema, ¿no? Él que tiene, bueno, graves problemas de salud desde hace ya varios años. Bueno, la droga ha sido, sin duda, ¿no? Primordial en este... en esta debacle que ha tenido su salud en los últimos años, ¿no? Pero, bueno, la rema y de hecho, bueno, está presentando este nuevo disco que con esto está celebrando estos 73 años el relanzamiento de la Legión del Escorpión, así se llama su nuevo material, en formato CD y vinilo, como para que... Como para que también... Para que quede un recuerdito. Claro, estén todos incluidos, todas las generaciones. Para que estén todos incluidos, además, porque dicen que va a ser de... Si no es el último, y va a estar ahí raspando, que va a ser lo último que haga, ¿no? Que incluye colaboraciones con artistas que, bueno, son todos amigos. Caso de Pedro Aznar, de David Levon, de Fito Páez. Bueno, algo del flaco Espineta que también aportó su familia. Bueno, la verdad es que esta última parte, la del flaco Espineta, que fue agregada con inteligencia artificial, es decir, un gran trabajo técnico también que ha logrado el equipo que lo acompaña a Fito desde hace ya muchos años, y sin duda es considerado una de las voces más importantes. Algunos dicen la más importante. Hay otros que, bueno, le dan crédito a otros artistas y que dicen, no, para, el flaco fue más, o Fito es más, o no qué sé yo, está dentro de las más importantes, ¿no? Sí, yo creo que sí, si hablamos de... sí, para mí es la más importante. ¿Para vos es la más importante? Quizás es la más importante más importante. Bueno, claro, y hay algunos que consideran que está dentro de lo más importante, ¿no? No, bueno, obviamente. No, el más destacado, porque, bueno, de verdad que se roba o se iguala con el flaco Espineta, y es más, algunos, bueno, depende del nivel de fanatismo que puedas tener, inclusive hasta con Fito Páez, ¿no? Pero bueno, sin duda que el cantante fue parte de las míticas bandas que sí marcaron el rock nacional, como Cerugirán, como La Máquina de Hacer Pájaros, como Sui Generis, entonces, obviamente, que hablar de Fito es hablar de el padre del rock nacional, o, bueno, uno de los íconos de nuestro rock. 73 años, pero ¿saben qué? ¿Quiénes van a dedicar un día realmente muy importante a Charly? Y va a ser el canal de streaming Olga, que en este momento, bueno, están con el Charly García Day. Day, sí, que ya lo hicieron con Spinetta. Que ya lo hicieron con Spinetta, que les dio muy buenos resultados, y que la idea es que a lo largo... ¿En el colo? ¿La hubieran hecho? Bueno, pero ahora lo están haciendo en este momento en el canal de Leroy Clean, propiamente dicho, con los programas que, bueno, obviamente van cambiando de conductores y demás, pero que, bueno, va a estar dedicado, obviamente, al músico... Un día en homenaje. Claro, en honor a su cumpleaños, que, bueno, más tarde, a partir de la hora 19, va a ser en el Coliseo. ¿Y la entrada? Y, bueno, por supuesto que cobran entrada, obviamente, ¿no? Sí, me imagino, en el Coliseo a las 18. Sí, a partir de la hora 19, en vivo, van a estar transmitiendo también. Y, bueno, por el escenario van a pasar artistas que han trabajado con él a lo largo de la historia, como Pedro Aznar, Nito Mestre, León Gieco, Fabiana Cantilo y Baglieto, pero también artistas que hacen otro tipo de música, pero que le van a rendir un homenaje, como Ángela Leiva, Los Nocheros, Nahuel Penisi y Topa, inclusive, ¿sí? El hombre dedicado a las canciones infantiles, que hace teatro y demás. Se suma. Claro, por ahí, queriendo también entrar por ese lado para las niñeces, ¿no? Así que está bueno también Topa, que es, bueno, uno de los grandes referentes. Y ahí sí yo creo, y me animo a decir, que es el referente, ¿no?, de los más chiquitos. Pero, bueno, esto va a empezar a partir, la previa, a partir de la hora 18, el espectáculo en sí, a las 19, por supuesto que también va a tener transmisión de Olga en YouTube. Pero sin la presencia de él. Entiendo que sin la presencia de él, que va a ser un homenaje, ¿no? Él que está en Córdoba en este momento, dicen, porque estuvo allí viendo un espectáculo, y que dice que, bueno, está con unos amigos allí pasando unos días, pero que, bueno, hasta ahora, por lo menos, según la información oficial, estaba en Córdoba. No estaría, no estaría en el Charlie García Bey que le va a hacer Olga hoy. Capaz, mira, ¿quién te dice que lo tengan guardado como sorpresa? Sí, capaz que sí, ¿por qué no? Y capaz que sí. Sí. Esa es una posibilidad. Igual, viste que a él le cuesta mucho moverse. Sí, sí. Con Fabiana. Está así con algunos problemas, bueno, que tienen que ver con su salud, como decíamos antes. Así que, bueno, lo cuidan mucho, lo cuidan mucho. De hecho, no hubo tanta difusión tampoco con la presencia de él, digo, en la difusión de su nuevo material, ¿no? Sí, que estuvo ahí, se vieron imágenes cuando grabó, digamos, en el estudio de grabación. Pero ahí hay algunas imágenes. Hay dos cosas que me parecen interesantes de lo musical. La serie, la biopic que se hizo de Fito Páez, le da un lugar muy importante a Charlie García, más allá que para Fito Páez lo fue, sin duda, lo musical. Pero me pareció súper interesante que lo muestre desde ese lugar, desde la cabeza musical de Charlie García, ¿no? De Fito. En el documental, perdón, en la serie de Fito, que, bueno, está ahí muy bien personificado por Chango, ¿no? El personaje de Charlie García en la serie de Fito. Pero, insisto en esto, digamos, un genio de la música. Digo, más allá de que puede gustar su personalidad o no, lo que fuera, pero, digo... Muy generoso con Fito. Muy generoso con Fito. Fito, digamos, más allá de lo que muestra la serie, recordemos que la serie ha tenido el visto bueno de Fito Páez, obviamente. Sí, sí. A diferencia de otras, digamos, de otras series que se han hecho con otros personajes que de pronto no están de acuerdo y, sin embargo, lo sacan lo mismo. Esto sí ha sido controlado y seguido de cerca por el mismo Fito Páez que decía que lo que se vio de Charlie allí, bueno, fue real, auténtico, genuino, que ha sido un tipo realmente muy bondadoso con él, ¿no? Desde lo musical, a pesar de que dicen que se disputaban en algún momento el amor de la Fabi Cantilo. Sí, sí. Pero que, bueno, Cantilo finalmente se terminó quedando con Fito muchos años, ¿no? ¿Qué? Que fue el amor que los... que traspasó la pantalla y que traspasó la música también. ¿Qué, Charlie, qué pasa? ¿Estás ahí o no? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Y otra cosa que me parece interesante del disco Sola, estamos viendo imágenes de lo que contamos recién, ¿no? Ahí está. Durante la grabación del disco La Lógica del Escorpión, lo charlaba con gente muy fanática, que lo quiere mucho, que lo sigue desde siempre, sobre qué les había parecido el disco. Y, bueno, muchos dicen nada, ¿viste esta voz cansada? Bueno, me parece que es reflejo también de una época de la vida, ¿no? Que también está bueno que quede documentado desde lo artístico. Ese es Charlie hoy, ese es Charlie a sus 73 años, ¿no? Por supuesto, claro. Y 73 años que no los tiene cualquiera, ¿no? Sí. Y que más allá de que, bueno, hay otras personas que llegan mejor que él, hay que valorarle, bueno, lo vertiginoso de su vida. Sí, no, y la cabeza musical, ¿no? Que no todos han pasado por la vida de Charlie, ¿no? Y siendo Charlie, con su gran, con lo magnífico, lo artístico. Yo vuelvo, insisto, puede gustar más o menos su vida, más allá de que no hay por qué hablar en lo personal. Pero sí digo, la cabeza artística y creativa que tuvo Charlie García siempre. Y para mí lo muestra en esta lógica del Scorpio en este disco, insisto, con su voz de 73 años, lógico. Pero vos escuchás el disco, las letras y sigue siendo, me parece chavo. Y sigue siendo él, ¿no? El padre del rock nacional. El que se, digamos, el que se acordó y el que se vive acordando en realidad de él es el bebé Contepomi, que ha sido, bueno, durante muchos años el conductor de la viola, un programa ícono del rock nacional. Quien no, si perteneces al rock nacional es imposible no haber pasado por ese programa. Sí, sí. Que el bebé te haya hecho una nota, que haya hablado de vos, de tu disco. Bueno, y él que ha pasado por todos los estadios de Charlie, si se quiere. Desde muy joven hasta este Charlie que, bueno, hoy muestra otra faceta con más de 70 años. Pero que, bueno, el bebé ha hecho a través de la red social X un repaso por sus mejores entrevistas. Si lo tenemos Nachito, lo compartimos. Que los que podamos y querramos, nos pongamos las pilas y hagamos algo positivo por este país. Estoy súper. ¿Estás súper? Charlie, ¿podemos hacer, que hace mucho no hablamos, un resumen cortito de lo que va del verano? ¿Te parece? Sí. Hola. Además que llovió en el momento justo y me dio la oportunidad de ser heroico. Y luego se tiró la pileta. Estuvo ahí. Y te digo que el piano estaba bastante patinoso para estar ahí arriba. Pero me lo baqué bastante bien. Tenía mi especie de séquito, pero eran viejitas que me tenían flores. Y después cuando vi la película de los Beatles y vi eso, dije, yo quiero hacer eso. Que te digan cuídate. El cuídate es una palabra feísima. Que causa el efecto contrario. Para alguien como vos. Pero al mismo tiempo se preocupan. Yo creo que lo hacen como por la onda, pero... Te molestan. Sí, molestan porque tú lo decías, te lo encargo. Cuídate. ¿De quién te van a cuidar? A un abogado que va a las 11 de la mañana de la urna y no le decís, cuídate. Y por ahí no piso nada. ¿Hacés música o te dedicas a descansar, a relajarte y a tocar? No, ya te dije, cuando yo descanso me canso. Mirá, veo la escalera, escucho el rugir de la gente y me veo subiendo así con toda la felicidad del mundo. Lo peor de la crisis ya pasó. Estamos todos contentos. ¿El futuro siempre es mejor? Por supuesto. Por supuesto. Bueno, el futuro siempre es mejor. Charly y que por ahí, bueno, hay un diario que hoy la saca a relucir. Dice, ¿yo más grande que Lennon? Sí, porque lamentablemente Lennon se murió. Sí, esa es una. Maradona es el 10, yo soy el 9. Él que tenía un amor muy grande por Maradona y Maradona por él, ¿no? Cuestionable por ahí en algunas cuestiones, pero bueno, sin duda que el amor no se cuestiona, dicen algunos. Hace tiempo que no leo ni veo nada porque me ofende que todo esté tan mal, decía. Y hasta las personas lindas me dan rabia y los chicos y las chicas no hacen nada por cambiar. Fragmento de Bancate, ese defecto del disco Clicks Modernos. Si alguien me dice que no le gustan los Beatles, ya no confío tanto en él. Bueno, claro. Escuchen eso, ¿no? Sí. ¿Por qué no me dejas y es solo que es que soy un vicio más? Bueno, esa es parte de una canción que se llama Tu Vicio también. El éxito es eso que te pasa después de un montón de piñas. Bueno, ya lo creo, ¿eh? Ah, mira vos. Eso se dio cuenta él después de mucho tiempo que, bueno, estuvo allí en la cúspide. Y por último, yo no hago denuncias, querida, no soy botón, pero mi ejército rompe todo. Eso fue, bueno, en una de las tantas discusiones que tuvo con la prensa, algunos enfrentamientos, con algunas peleas básicamente con los paparazzis y gente que estaba relacionada a los chimentos que a él nunca le gustaron, ¿no? Sí, sí. No, no se prestaba mucho, nunca se prestó mucho, ¿no? No le gusta, no le gusta. De hecho, no le gusta. Así que, bueno, alguna de las cosas y de las frases célebres que mencionó a lo largo de su vida el señor Charlie García, que cumple 73 años. Yo he buscado con odio y odiaba la manita. ¿Te gusta Juan Romero? No, sí, sí banco, sí banco la... Lo banco. Tenía un amigo, tengo un amigo que también es fanático y hacía música también parecida, hacía como tributo a Charly. Bueno, por él empecé como a... como que él escuchaba y yo tenía que escucharlo, entonces... ¿Qué? ¿Qué? Casi obligado, le terminó gustando. Pero te gustó, te gustó. Sí, igual creo que la generación nuestra desde mi edad le tiene bastante banca a Charlie García. ¿Sabes qué me parece que pasa con Charlie quizás a diferencia de otros músicos de esa generación o contemporáneos de Charlie que no genera tanta adhesión como él en las generaciones mucho más jóvenes? Como poneste que cuenta esto que cuenta Juan. Creo que no hay tanta anuencia con otros músicos como sí la hay con Charlie, ¿no? No estoy hablando de la calidad musical ni nada, sino me refiero quizás a la figura o a lo que representa o a lo que la juventud ve en él, evidentemente. No sé, me parece que no pasa por ejemplo lo mismo con el flaco incluso. Para mí no es una cuestión de edad, sino de lo que comunica Charlie tuvo como esa cuestión de que sí, de la rebeldía, el contestar, entonces como que el adolescente se siente un poco representado por más que no haya escuchado la música en ese momento. Entonces esa figura por más que la música... Se volvió más combativo, más rebelde que el flaco espineta, mucho más. Entonces creo que eso es lo que más llama la atención. ¿Te identificas con esa música? No tanto, pero para mí sin sacarle mérito a su música, a sus creaciones, para mí esa forma de ser es lo que hace que tenga tanta relevancia con la juventud de ahora. 73 años para el señor Charlie García. Gracias Sol. Por favor. Por favor.